Es una iniciativa que vamos a poner en marcha de la mano de nuestro comercio, en concreto de la mano de ACE Baracaldo. Como veis, vamos a celebrar por adelantado las campanadas con una especial tarde festiva que se está organizando con la intención de reactivar la actividad económica, de impulsar y apoyar nuestro comercio, nuestra hostelería, de cada una de las zonas de Baracaldo. Pero no va a ser solamente un acto de un día. Las semanas previas, ya de hecho empieza esta campaña, vamos a poder, con los tickets de compra en nuestro comercio, en nuestra hostelería, podremos acceder a una de las 3.000 bolsas de gominolas que vamos a repartir en la Rico Plaza una hora antes de que se hagan esas campanadas anticipadas de Baracaldo. Con esta iniciativa lo que buscamos es impulsar que las compras navideñas las hagamos en nuestro comercio local. También sirve para dar a conocer nuestro comercio, nuestra hostelería y para contagiar de esa ilusión de navidades a las calles de Baracaldo, con una actividad que está pensando para disfrutar en familia. Es una actividad que pretende generar un vínculo muy especial entre Baracaldo y su pequeño comercio y sus locales de hostelería. Empezamos, hemos hablado ya, con el caje de los tickets. Esos tickets de compra que esto a las 5 de la tarde se darán las gominolas a los niños para que puedan luego en el momento de las campanadas hacerlo. Seguido haremos las campanadas, una vez que ya hayan recogido sobre las 6 y cuarto, más o menos, tienen una hora y cuarto para recoger las gominolas. Y luego estará el sorteo de los vales, esos vales que luego ya hemos hablado, que podrán gastar en cada uno de los barrios de la zona. Luego se hará una presentación de las campanadas y luego habrá las campanas adelantadas y el espectáculo del carrillón. Y luego al final tendremos un DJ para acabar esto con una fiesta infantil, divertida, que puedan tener toda la familia, padres, madres, niños. Y los que no tenemos niños también nos apuntaremos. Así que me gustaría decir que hemos introducido ese sorteo de la campaña Disfrutar en Baracaldo tiene premio. Es una campaña que empieza hoy mismo y durará hasta el 10 de diciembre y en la que participan casi 200 locales de Baracaldo. Se van a repartir cuatro premios. Ana, luego si queréis os dará más detalles. Son cuatro premios que vamos a hacer. Cuatro premios de 1.000 euros y 12 de 500 euros. Y nos los darán cuando hagamos el consumo en locales de comercio, hostelería y de servicios de Baracaldo. Además, para garantizar una distribución equilibrada de esos premios que no se consuman todos en la misma zona de Baracaldo, cada premio tiene asignada un barrio o una zona donde se podrá consumir. De esa manera hacemos que este premio llegue un poco a todas las zonas de Baracaldo. Por otro lado, la persona premiada va a poder consumir en diferentes establecimientos. No hace falta que se consuma el bono entero en un único comercio. Siempre y cuando no supere los 300 euros como máximo y 50 como mínimo, en el caso de los premios, de 1.000 euros. Y este límite será de 150 como máximo y 50 como mínimo, en el caso de los premios, de 500 euros. La fecha límite para consumir este vale es el 31 de diciembre. Y además, desde Inguralde, telefónicamente, nos pondremos en contacto con las personas premiadas para anunciarles que han sido ganadoras de este sorteo. Se hará hasta un límite máximo de cinco llamadas. Así que todos atentos al teléfono en esas fechas, una vez se haga el sorteo que haremos ese día. Bueno, como veis, esta es un broche a una campaña que se ha promovido desde el Ayuntamiento para impulsar la actividad económica en nuestra ciudad y, como decía, para impulsar un sector económico tan importante en nuestra ciudad como es el del comercio y la hostelería. Es una campaña que supone una inversión municipal de 40.000 euros. Yo creo que es una ocasión estupenda para acercarse a Baracaldo, para ver todas esas oportunidades que tenemos de disfrutar de nuestro comercio, de nuestra hostelería, de lo mucho que tiene que ofrecer y, como no, acercarnos a cada uno de esos comercios que tenemos en nuestros barrios y que hemos visto durante la pandemia cuánto les necesitamos. Saber siempre que el A.C. está siempre con el comercio moviendo Baracaldo porque de lo que se trata es de que entre todos hagamos ese Baracaldo que nos gusta y nos gusta divertirnos, nos gusta estar, nos gusta ver luces, nos gusta ver escaparates abiertos y eso solo lo podemos hacer entre todos nosotros, lógicamente. Y hablando de la campaña, sí es cierto que estamos todos muy ilusionados, tenemos esas urnas en nuestros establecimientos donde vais a hacer la compra, se rellena el boleto y luego se entrará en sorteo. Se ha explicado perfectamente, Amaya lo ha explicado perfectamente, en que no se trata de que sea en la zona centro ni esto, sino que todo Baracaldo esté implicado, como siempre. Empezaremos en el día de la fiesta con el sorteo también de esos premios y las gominolas, que serán lógicamente la fiesta, está claro, que desde el momento que son gominolas es para los niños. Es para ellos, es por ellos, esas campanadas infantiles y luego además el horario, acabamos a las 8 de la tarde, una muy buena hora para ir a casa. Yo creo que sí, depende del día y de la climatología. No obstante, sí, es bueno que se pase también por nuestros bares y nuestras zonas de ambiente que están trabajando a tope, procurando siempre con todas las medidas de seguridad, esas terrazas tan bien trabajadas y demás. Yo creo que, vamos, que Baracaldo se merece eso y lo tiene y vamos a aprovecharlo también, lógicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!